Hola chicas, sean todas bienvenidas de nuevo aquí con ustedes. Ya me había tardado mucho, pero aquí estoy de nuevo, sorry, porque me tardé, porque estuve ausente mucho tiempo, pero era para que me extrañaran. Jijiji, no es cierto. Este, vamos a hacer un set coffin, con uña coffin o uña bailarina, o no sé cómo la llamen. Pero es una uña de punta, haz de cuenta de estileto, pero sin la punta tan pincuda. Bueno, ustedes saben. Mi forma de hacerlo con tip. Lo puedes hacer con formas, pero yo, esta es mi manera de hacerlo con tip. Yo, como ven, usé un tip regular y ya preparé mi uña, pegué los tips, les mostré cómo lo pego. Y aquí vamos a cortar el tamaño de largor que ella quiere y con unas tijeras, con mucho cuidado, corto los laterales para ir formando la uña. No quiere decir que así la voy a dejar. La tengo que terminar de formar con mi lima para que cuando ponga el acrílico y finalicemos limando, no sea tanto trabajo a limar. Aquí lo único que hago es tener mucho cuidado con las puntas de las tijeras. Como ven, trato de poner la punta de la tijera saliendo de la piel de ella para no cortarla, no al ras de su piel. Aquí ya vamos a limar para formar bien la forma de la uña, como nosotros la queramos de ancha o de angosta. Ahí ya depende de cada quien, si la quieres más angosta, con la tijera la cortas más angosta, que yo solo estoy tratando de emparejar, porque ya le di el anchor que yo necesitaba. Y estoy tratando de emparejar con mi lima la forma que quedó chueca o que quedó dispareja. Con mi lima trato de emparejarla para que quede anivelada. Y eso es lo único que hago. Mi uña ya está preparada. Ya después de esto yo procedo a pasar a poner mi deshidratador, que este es de Novas. Y el primer no es de Novas, usé otro primer más fuerte, porque esta chica a la que yo estoy trabajando hoy, noté que le sudaban mucho sus manos. Así que pensé en que tal vez necesitaba algo más fuerte, porque no me quería arriesgar. Entonces puse otro primer que tengo ahí, que supuestamente es más fuerte. Y eso es lo que pongo. Y aquí lo que estoy poniendo es nuestro primer, ponéndolo dos veces. Y después aplico mi acrílico transparente, porque al final le voy a hacer una técnica rusa con acrílico beige. Y un verde seco muy bonito, y una uña color oro. Aquí les dejé el video para mostrarles un poco de cómo aplico mi acrílico. Chicas, mil disculpas por mis uñas, esa uñita quebrada. Pero pues es que tengo mucho trabajo en mi casa, chicas. Y pues se me quebró mi uñita en un accidente. Y no tuve chance de arreglármela para salir bien mona en el video. Pero yo quería mostrarles ya esta forma de uña, porque me pidieron que hiciera este video. Y yo quería explicarlos un poco a detalle cómo yo lo hago con tip. Es muy fácil de trabajarlo con tip. Ustedes pueden cortarlo con la tijera al nivel que ustedes quieran. Yo lo corté en este anchor. Ustedes pueden cortarla más delgada, o de hecho hasta pueden cortarla en forma estileto, como ustedes gusten. Pero perdónenme mis manitas, no tuve tiempo de arreglármelas. Yo no quería ya dejarlas más tiempo sin el video. Y como se lo prometí a mi amiguita, pues aquí estoy. Mil disculpas por mis uñas. Y luego gracias a Dios que he tenido trabajo. Y no he podido tampoco por eso dedicarme un poquito más a mis manos. Pero aquí está mi video, espero que les ayude, que le ayude a ella y que les sirva de algo. Y yo lo único que les aconsejo mucho, chicas, y que siempre se los he dicho, que es la práctica. Porque la práctica hace al maestro. Y es más que técnica, más que ir a, no sé, a los mejores cursos. El dominar el acrílico es solo técnica, es solo práctica. Si no digo que no tomen cursos, claro que los necesitamos. Hay muchos consejos y muchas nuevas técnicas a las que están saliendo nuevas. Y claro que las necesitamos. Pero también para moldear el acrílico, para tener el control sobre él, necesitamos tener mucha práctica. Así que a darle, chicas, yo les platico que aquí entre nos les platico que yo hace muchos años, hace como 7 años, cuando inicié en esto de las uñas, yo le ponía uñas hasta quien se dejara. Y les cobraba nada malo de mi material, les cobraba 15 dólares, 12 dólares, 15 dólares y les ponía uñas. Me quedaban, que no les quiero ni decir cómo, pero ellas muy contentas con sus uñas y yo practicaba. Para mí era practicar y pues la gente quedaba muy contenta porque pues gracias a Dios siempre he tenido este don para hacer los diseños bonitos. Aunque a lo mejor el acrílico no era el mejor pues en forma, pero yo trataba pues de hacer mi diseño muy bonito y era lo que a la gente le gustaba. Y pues mucha gente me decía que les duraban, otras gentes me decían que no. Pero pues ahora, ahora fíjense que, ahora que sé bien cómo hago mi trabajo, igual tengo muchas clientas que vienen y me dicen que se les caen. Pero yo sinceramente les voy a decir que no podemos tomar en cuenta comentarios negativos de la gente cuando sabemos lo que hacemos. Porque como yo les dije, ¿se te cayeron de estar dormida y amaneciste sin las uñas? No, pues es que me las golpeé y se me cayeron. Ah, bueno, es que te golpeaste la uña, es obvio. ¿Te dolió? Sí, sí me dolió. Ok, entonces no quiere decir que mi trabajo está mal hecho. Se cayeron porque tuvieron un golpe o se cayeron porque se las atoró en alguna parte o X cosa. Pero yo estoy segura de mi trabajo y yo sé lo que estoy haciendo. En la forma de limar es muy simple porque como se pueden dar cuenta, el acrílico no necesita tanto limado. Pues traté de poner el acrílico lo más parejo posible para evitar que necesite tanto limado. Quiero decir, cuando voy a hacer, también les quiero comentar que cuando voy a hacer mi técnica rusa o el baño de acrílico, este, no, cuando bañas con acrílico, perdón, las uñas, no pulo. Sí limé, limé, limé bien y limé, aparte de limar con mi maquinita, con mi polido, también limé a mano, pero eso no lo grabé, chicas. Pero ya no pulo, no pulo con el cuadro porque necesito que la superficie de la uña quede porosa para cuando pongo el acrílico se adhiera mejor y ya queda finito porque el acrílico me da el terminado que yo quiero. Aquí ya terminé mis uñas, ya están terminadas, ya están limadas, formadas, ya lo único que hago es darle el color con el acrílico. Estos acrílicos yo los hice, chicas, y los hice con sombra de ojos, de unas que salieron muy famosas, muchas las me hubieron comprando, que son de Color Tattoo de Maybelline. Aquí me las trajeron mucho tiempo a la tienda del dólar y pues a dólar. Entonces esas usé para hacer estos colores de acrílico y la verdad quedaron súper bien los acrílicos. No se hacen bolas, se moldean muy bien, es una chulería la verdad lo que pude lograr con esos pigmentos de sombra. Y como pueden mirar, aquí puse una beige, puse dos verdes y una color oro. Yo pongo una capa de acrílico color verde y después regreso a poner más acrílico para terminar de darle el color a la uña en la puntita, para terminar de darle el color que queríamos, pasé a dar otra capa. El acrílico se pone bien mojadito, chicas, no importa que no dé todo el color que querramos, podemos dar una segunda capa después de que seque, pero tenemos que tratar de ponerlo bien mojadito y barrerlo como si lo estuviéramos esmaltando. Simplemente así es nuestra técnica rusa. Después de esto, lo único que tenemos que hacer es encapsular con gel. Muchas veces lo puedes dejar así para un efecto mate, puedes hasta poner un top coat mate y queda muy bien, o puedes dejarlo así. Yo en este caso la chica lo quiso con gel de lámpara y con brillo y le quedaron muy bonitas. Yo lo que traigo hacia ustedes, chicas, es mi trabajo que me van pidiendo el día al día. A veces les traigo diseños nuevos, pero esos los tengo que trabajar en mí, diseños que yo recreo o algo. Los tengo que trabajar en mí y a veces es muy difícil grabarme a mí misma. Se me hace más fácil grabar cuando se lo estoy haciendo a alguien más. Aquí lo que hice fue el consejo de nuestra amiga Mayas, que yo miro. Hola Mayas, ¿cómo estás? Espero estés mirando este video, mi hermosa. Que estoy siguiendo tu consejo de poner primer en nuestra uña y después el pegamento y después ponemos nuestras piedras. Me ha funcionado muy bien, mi hermosa. Muchas gracias por el consejo. A las chicas que les he hecho esto y a mí misma no se me ha caído ni una piedra. Me han durado hasta que se me caen las uñas. Y pues es lo que hice en este pedacito. Como vieron, ahí ya pego la piedra y ya no la puedo mover. Lo que hago es primero poner una capa de primer, después la capa de pegamento y se adhieren muy bien las piedras, chicas. Disculpen que baile tanto la cámara, pero el sostenedor de la cámara que estoy usando en este momento como que no está muy bueno. Voy a buscarme alguno u otro. Y pues así es el resultado. Espero que les guste, chicas. Al final les muestro otro trabajo que tuve hoy mismo. Y así que cuídenseme mucho. Saludos y bendiciones. Nos vemos pronto. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.